Había una vez una tortuga que iba por el parque en su patineta, estaba muy feliz brincando y de repente cayó una red sobre ella. La tortuga pidió ayuda por su celular a su amigo oso y llegó su amigo oso a romper la red y la tortuga quedó muy agradecida. Los animales tienen que ser libres.